El Servicio Nacional de Migración reaccionó ante la amenaza de empresarios costarricenses de cerrar el próximo lunes la frontera en Paso Canoas por los migrantes que pasan hacia su país. Elizabeth González nos informa. Muy buenas tardes y tenemos la respuesta del Servicio Nacional de Migración frente a esta amenaza de empresarios ticos del lado, justamente en la frontera con Costa Rica, sobre los efectos que dejan los migrantes que pasan de forma irregular por Panamá hacia Costa Rica. Ese efecto que según ellos es negativo y que dejan en las comunidades. Tengo conmigo a la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozayne. ¿Qué respuesta da Panamá frente a esta amenaza que están haciendo los empresarios ticos y que, vale aclarar, no es del gobierno de Costa Rica? Es correcto. No, efectivamente no lo es. Bueno, primeramente decir que los panameños no somos los que estamos generando este problema. O sea, entre la migración irregular no existen panameños. Entonces no es algo que ataña al gobierno de la República de Panamá en ese sentido. Sin embargo, solidarizarnos con ellos. Lo que pasa en ellos lo pasamos nosotros en el Darien a grandes, grandes cantidades. Este año nada más han ingresado a Panamá 260 mil personas por el Darien que han pasado en su tránsito hacia el norte. Solo el 1%, el 0.01% quiere quedarse de refugiados. Ellos quieren seguir hacia el norte. Entonces, a nosotros solo nos queda seguir atendiendo la parte humanitaria, seguir atendiendo la parte de seguridad y decirles, nos solidarizamos con ustedes, pero Panamá no tiene ningún tipo de acción que pudiese tomar para mejorar esa situación. No solamente se quejan de temas de salubridad, de la basura que dejan y todo esto, la conducta, sino también de que algunos supuestamente tendrían prontuario delictivo. Bueno, Panamá es el único país que en este flujo hace biometría. Realmente la ley no nos permite a nosotros, salvo que sea alguien que está requerido por Interpol, detenerlos. Nosotros solo notificamos a las autoridades para que ellos sepan quiénes vienen en el flujo. Personas con prontuario delictivo graves los ponemos en nuestro albergue y los estamos deportando. Estamos haciendo eso con los ciudadanos colombianos, ya llevamos 93. Y lo seguiremos haciendo con todas aquellas personas que presenten un riesgo o un peligro, no solo para los panameños, sino para toda la región. Se nos dijo también ayer, en el día de ayer, sobre el fallecimiento de una persona en Bajo Chiquito. ¿Qué puede decirnos sobre eso, directora? Seguimos con la misma situación. Estas personas se someten a altas temperaturas, duermen en la selva, hay mucha lluvia en esta época, vienen enfermos. Hemos tenido esas situaciones cuando vamos allá, hemos tenido nosotros mismos que hacer evacuaciones en el helicóptero de personas que están en algún tipo de enfermedad y que luego entonces cuando llegan ya están graves. Parece ser que esta persona falleció mientras dormía y es lamentable. Había salido de la selva ya. Es correcto, había salido. Nosotros por eso hacemos un llamado a la región, a que sigamos hablando de una migración regular, ordenada, segura, por vías seguras de acceso, no por una selva, por áreas donde estas personas evidentemente están arriesgando la vida. Gracias. Bueno, han escuchado a la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gossaini, quien ha dado respuesta a esta queja que tienen empresarios costarricenses en la frontera con Panamá sobre los efectos que dejan los migrantes que pasan de forma irregular hacia el lado Tico. Elizabeth González, TVN Noticias. Gracias.